En una entrevista exclusiva para lecturas, Patricia Pardo valora el trabajo de Rocío Flores e Isa Pantoja, sus colaboradoras más jóvenes y controvertidas. Cada comentario que hacen se convierte automáticamente en titular. Cuando Rocío Flores e Isa Pantoja aparecen en pantalla, sube el pan, como se suele decir. Y es que formar parte del clan Jurado y del clan Pantoja es sinónimo de controversia y no hay nada que venda más que un salseo. Ambas están envueltas en las guerras familiares más encarnizadas. Y ambas forman parte de la plantilla de colaboradores del programa DEAR. Patricia Pardo es una de las personas que mayor y más estrecho contacto tiene con ellas. Las conoce a la perfección y, sobre su trabajo y los detalles de su personalidad que pasan desapercibidos a los ojos de los espectadores, la presentadora del programa DEAR no ha dudado en mojarse en las páginas de lecturas. Rocío Flores o Isa Pantoja, Isa Pantoja o Rocío Flores, sin duda dos estilos tan diferentes como las familias con solera que representan en el programa DEAR. Si bien la audiencia solo ve lo que las cámaras emiten, ¿qué ocurre cuando dejan de grabar? Tanto Joaquín Prat como Patricia Pardo han deslizado en varias ocasiones como son detrás de las cámaras a través de conversaciones que ocurren cuando se apagan los focos o durante las pausas publicitarias. Son esos momentos, los que han permitido a Patricia Pardo hacerse una opinión precisa de cómo son, lo que las diferencia y lo que las acerca. Ella misma habla de esa coraza con la que se protegen, pero son más vulnerables de lo que parece, sentencia. Para Pardo, esto es determinante y tiene su origen en que a las dos les falta la figura materna. La presentadora coruñesa ve a la hija de Isabel Pantoja una mujer muy inteligente, muy buena madre, académicamente brillante, y está aprovechando el tiempo perdido. Incluso con esta percepción cree que da una imagen que no se corresponde con la realidad, pues para ella es la más sensata de su familia, coherente y mucho más noble de lo que la gente cree. ¿Y en cuanto a Rocío Flores? Salta a la vista que es la que ha protagonizado momentos de más tensión en el club social de el programa de ART. A pesar de todo, Patricia Pardo se ha convertido en un apoyo fundamental que le da muy buenos consejos como el que revela en nuestras páginas, que haga solo y exclusivamente lo que siente ella, que se deje guiar por ella, porque lo ha pasado muy mal. La presentadora reconoce que se llevan muy bien y siente que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco si quiere una reconciliación con su madre, pero señala a Cauta que, no podemos empujar a nadie.